Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo de afilando el machete. Este machete, si lo visteis en el otro vídeo, que se me quedó un poquito largo además, ya está perfectamente afilado. Me hizo un poco una jugarreta con la rebaba que me costó bastante quitarla, pero bueno, es un machete que quedó afilado. A su modo, porque es un metal regulero y es una hoja larga, pero quedó afilado. Este es el papel del esquema de cómo afilar el formón, que es un vídeo que he hecho antes. Os recomiendo que le echéis un vistazo, sobre todo si tenéis formones por casa. En este nuevo vídeo lo que voy a hacer es afilar el machete, pero esta vez con piedras. ¿Para qué? Pues para darle un filo un poco más fino y ya de paso para aprovechar a hacer un vídeo un poco más corto que el otro me quedó largo de más. No sé si se me está viendo entero o no, porque estoy grabando yo solo aquí en casa. Supongo que aquí sí se me verá la cabeza. Bueno, si no me lo habéis visto antes, hola a todos. Y vamos a enseñar, vamos a intentar que queden 5, 6, 7 minutos a lo sumo el resumen de cómo se afila una hoja tan larga como esta o el otro me parece que quedó de más de media hora. Además este sin ruido, que el otro nos pilló, que el bar de al lado estaba, estaba con la música puesta. Vamos a acercar la cámara. Vamos a enfocar esto, que enfoque bien a la mesa, que se vea bien el movimiento de la mano, que la cara me la tenéis ya muy vista. Y bonico, bonico tampoco es que sea, así que no os perdéis nada. Bueno, vamos allá. ¿Qué necesitamos para afilar un machete con una piedra? Pues lo primero, tener un machete y tener una piedra. El resto es historia conocida. Vamos a empezar por la del 400. La boca arriba, sí, yo tengo la manía de utilizar solo una cara de las piedras, entonces utilizo el logo para, si el logo queda visible, si los números que le pinto en el lateral quedan hacia arriba y quedan legibles, pues entonces estoy en posición. A lo mejor no lo he comentado nunca, pero yo tengo la manía de alinear las piedras a un lado del soporte, a mi derecha concretamente, para que el soporte vacío no me tope contra la mano que afila. Es decir, si esto estuviera al revés, pues habría una parte de goma que me daría contra la mano. Bueno, manías mías y truquillos que os dejo por si alguno os sirve. Vamos allá de nuevo. Con lo larga que es la hoja, me parece que el soporte para piedras me va a estorbar aquí, así que lo vamos a pasar al lado del sofá. Bueno, yo ya sé que el machete tiene un filo más o menos regular dentro de lo que cabe, así que no necesito pintarlo, pero si en caso de necesidad podría pintar el filo para ver dónde estoy atangando. En este caso no lo vamos a hacer. Vamos a ir directamente al grano, por lo que ya os digo. Me interesa un vídeo un poco más cortito que el otro se quedó demasiado largo para mi gusto. Me enrollo demasiado, hablo mucho y eso está bien a veces, pero cuando me interesa dar una explicación muy corta, la verdad es que luego reviso los vídeos y digo cómo se me ha olvidado tanto el tiempo. Cogemos el cuchillo, en este caso el machete, yo tiendo a llamar los cuchillos a todos, ya me disculparéis. Cogemos el machete, como cualquier otro cuchillo, como cualquier otra hoja, lo apoyamos con el ángulo deseado contra la piedra. Al ser un filo que queremos que nos dure más, pues le podemos dar más abertura que a otros. Le podemos dar incluso este ángulo. Pero bueno, yo le voy a dar más o menos este. Lo vamos a pasar hacia adelante y hacia atrás, a lo largo de toda la superficie de la hoja. La curva va a ser un poco más compleja, ahora os explico dos formas de hacerla. Y como en cualquier otro cuchillo, como ya hemos visto en los vídeos del jamonero, es muy importante que la mano no dominante, la mano que no está sujetando la hoja, que no está sujetando. Yo por hoja también llamo el cuchillo entero, el machete entero. Para que nos entendamos, la mano que no está sujetando el mango del machete, que normalmente en diestro es la izquierda, tiene que estar entre la hoja y la piedra en todo momento. Es decir, la hoja se va a ir moviendo, esta mano está limitada a esta superficie. Esta mano no sale de aquí, se podrá mover más o menos, pero está limitada a esta superficie. Igual que esta mano está limitada al mango, esta otra está limitada a esta zona. Sabiendo ya esto, le damos más o menos el ángulo que queremos, tiramos hacia adelante y hacia atrás, aprovechando la mayor cantidad de piedra posible. Al final, si lo hacéis bien, solo dejaréis en utilizar este triangulito final y este triangulito de aquí. Y vamos hacia adelante y hacia atrás. Voy a ver qué parte se ve, a ver si podemos acercar un poco más, que quiero que veáis bien todo el movimiento. Yo creo que incluso podríamos bajar la altura del trípode para que se vea desde una vista un poco más frontal. Ya me perdonareis el meneo. Sí, yo creo que desde aquí se puede ver incluso mejor. Vamos a ver ahora qué tal. Vamos a acercar un poco. Yo creo que aquí algún detalle se nos escapara, pero bueno, espero que sea. Que sea mínimo. Procedemos. Explico desde este nuevo ángulo. Por cierto, con los cuchillos que tienen cuerda me gusta ponérmela para que no me estorbe. Le damos el ángulo que queremos, sujetamos con la mano y hacia adelante y hacia atrás. Por favor, no me afiléis machetes con el borde de una macheta, no me afiléis machetes con el borde de un muro, con una tapia, ni con una cera que lo he visto hacer en vídeos de YouTube. A ser posible, tampoco me los afiléis con muelas mecánicas circulares, esto igual que con cualquier otro cuchillo. Coged una piedra, igual que cualquier cuchillo al que le tengáis a precio, y dadle un buen repaso, porque esto no deja de ser un cuchillo grande y al final agradece un buen estilo. Si os fijáis en mi mano izquierda, esta de aquí, aunque yo vaya moviendo la hoja hacia adelante y hacia atrás, la mano está limitada, está encarcelada a la superficie que queda por encima de la tierra. Todo esto gris, por cierto, es polvo de acero que estamos quitándole a la hoja. ¿Dónde me paro al hacer este sistema japonés, que es hacia adelante y hacia atrás por trozos? En el borde de la curva. La curva la vamos a atacar ahora con otra forma distinta para asegurarnos de que quede correctamente. Bueno, esto estaba afilado del otro día. Prueba de ello es que enseguida se toca el rebaba, con lo cual afilado está. Luego otra cosa es el filo que se le pueda sacar a esto, pero vamos, afilado está, porque tenemos rebaba. Además, el otro día ya le dimos la conciencia. ¿Qué hacemos? Cambiamos al otro lado. El agarre pasa de ser así a ser así, o como resulte más cómodo, y la otra mano pasa de apoyar de esta forma a apoyar de esta forma. O sea, lo vamos a hacer. Quitamos todo el metal sobrante. Cuando el slurry tenga mucha partícula metálica, sea algo muy denso o muy oscuro, pues hombre, lo podéis quitar, que sobre todo estas piedras de grano tan bajo, estas unas 400, pues enseguida saca slurry y más con los meneos que le estamos dando con la hoja. Bueno, lo vamos a coger y afilamos el lado izquierdo del cuchillo. Igual que con cualquier otro cuchillo, si yo le meto ángulo muy aquí, muy cerca del mango, pues me estorba el mango. La parte más cercana, cuando afilamos el lado izquierdo, tiene que ser lo más horizontal posible. Y ya cuando nos alejamos un poco, que ya sí que tenemos margen para girar el cuchillo, ya utilizamos la mayor cantidad de hoja a la vez que ponemos sobre la piedra. Es la única diferencia con el otro lado, porque aquí lo tengamos más plano, más inclinado, el mango no nos estorba. Aquí sí. Aquí lo difícil es que como tiene la sierra esta, sostenerlo en esta posición es más inclinante que hay que tenerlo en esta, porque aquí tenemos el pulgar para hacer apoyo. Entonces, al sujetarlo de esta forma por este lado y tener la sierra y no poder utilizar el pulgar como apoyo, este lado es un poco más complicado y se resiente más. Entonces, un truco que descubrí el otro día es poner el pulgar por esta parte fuera de la piedra y estos dedos por encima, intentando hacer un apaño. Pero vamos, esto es más un apaño que otra cosa. Hacedlo como más cómodo os resulte. Normalmente los machetes no tendrán sierra por detrás, o sea que este problema no lo tendréis y podréis poner el dedo aquí encima como en cualquier cuchillo normal. cuchillo normal. Tenemos rebaba, sí, tenemos rebaba en toda la zona que estoy palpando, por aquí por el final un poco menos. Ahora ya sí que tenemos. Dicho sea de paso, estoy poniendo la hoja perdida de polvo de piel. ¿Qué hacemos ahora con la curva? Pues tenemos dos formas. Una un poco más vasta, pero más eficiente y con mejor resultado y una un poco más fina, pero un poco más complicada. La forma fina. Cogemos y hacemos la curvatura de la hoja como cualquier otro cuchillo. La forma vasta. Cogemos y hacemos un japonés modificado. ¿Cómo modificamos? Pues dividimos esto en sectores muy pequeños y lo que vamos haciendo es girar la hoja a medida que vamos empujando hacia delante y hacia atrás. A mí con los machetes que hay que comer tanto material prefiero. Con un cuchillo de cocina que tiene un estilo más delicado se deja trabajar mejor, pues bueno, puedes coger, girar el pomo, a la par que lo pasas. Aquí yo prefiero hacerlo así, ir girando, ir girando la mano a medida que doy hacia delante y hacia atrás. Y cuando llegamos a esta parte, como vuelve a ser plana, la curva está de aquí a aquí, esto es casi todo plano. Cogemos y atacamos en línea recta. Eso es amoldaros a la forma que tenga vuestra hoja ni más ni menos. Tenemos rebaba en casi toda la longitud. Pequeñita pero tenemos. Así que bueno, pasamos al otro lado. Esto es un poco más complicado. Esto hay que hacerlo así medio de lado porque no nos da la mano para hacerlo así. El brazo tiene el giro hacia este lado, entonces tenemos el truco de girar un poco la piedra. Al final es una cuestión de mantener el ángulo, mover hacia delante y hacia atrás la hoja, mantener el ángulo constante, lo digo dos veces porque es importante, y hacer pasadas en un ángulo constante, aprovechando la piedra e intentando no mover mucho el sistema y no darle una mala pasada descuadrando la inclinación que tengamos sobre la piedra. Vamos a ver. Vamos a ver si hemos sacado la rebaba por el otro lado. Efectivamente la hemos sacado. Voy a limpiar todo esto. Voy a echarle un sorrito de agua y vamos para adelante. Me estoy dando cuenta que cuanta más soltura cojo en los vídeos y más vídeos hago y más corriente se hace esto, más me sale el acento manchego. Cualquier día os hablo en albaceteño cerrado. Así que disculpadme si alguna vez se me escapa algún palabra de la meseta o algún acento un poco más marcado. Las piedras siempre pulcras, ya sabéis que a mí me gusta tenerlas en condiciones, luego le pregaré un aplanado y un montegado. Pero ahora con esto de momento nos vale. Hemos quitado casi todo el barrillo que tiene, la dejo en su sitio y voy a pasar a por una desmil. Me parece que la del mil va a ser la más fina que utilice porque con estas hojas tampoco nos interesa darle un pulido muy muy fino. Cuanto más pulimos un filo, menos dura. Si bien es verdad que lo que hacemos con estas piedras es atacar sobre todo la parte final, o sea, pulir la microsierra del filo, y si es verdad que eso que se dice, que cuanto más pulido el filo antes se pierde, es verdad hasta cierto punto. Mientras la estructura general se mantenga, le hayamos dado una buena estructura, ya sea plana, ya sea convexa, aunque esa parte final se pierda muy rápido porque la hemos dejado muy delgadita y muy pulida, la parte de abajo, si bien redondeada la parte final, la parte de abajo el resto de la estructura se mantiene. Entonces, el ángulo del vaciado y la anchura de la hoja también influyen. El pulido del filo es un factor más, entonces depende de qué sea lo que intentamos cortar, pues se va a notar más o menos. Bueno, teoría de filo aparte, vamos a pasarlo por la mil, y como tampoco queremos hacer filetes con esto, al menos no que sean muy finos, pues no vamos a necesitar nada más fino. Bueno, le mojamos una última vez más, me voy a dejar aquí preparado otro cacho de papel y volvemos al ataque. Voy a ver que esté todo correctamente enfocado. 15 minutazos de vídeo llevamos ya, madre mía, ya no sé cómo me las apaño, mirad que yo me esfuerzo y lo intento por hacer vídeos de 8 o 9 minutos, pero no me sale. Como veis, con estas piedras tenéis material, con estas, con las Miabi, con las Naniwa, con las Utset, con las Shapton, con la que os dé la gana, con la pedra de las meigas, con las piedras que utilizamos para afilar cuchillos y navajas, que dan un resultado excelente. Podemos afilar formones, como en el vídeo de antes, podemos afilar machetes, podemos afilar mandolinas, los cacharros estos para cortar lonchas finas en la cocina, que yo no los conocí hasta hace poco. Mi incultura en la cocina alcanza esos límites. Podemos afilar cualquier cosa que sea metálica y tenga filo, siempre y cuando no sea un filo curvo extraño, como pueda ser un filo afalcatado o pueda ser, yo que sé, una cuchilla curva o algo del estilo. Cualquier cosa que sea plana o tenga una curva convexa la podemos afilar perfectamente con esto. O sea que al final estas piedras no solo son para cuchillos, ni mucho menos solo para cuchillos de cocina, son para cualquier herramienta metálica que tenga filo y para algunas no metálicas. Montaño tenga filo y para chen странas. asked moloba sobre la cocina, cauza sus al장 la provocatoria en sus anyways. Bueno taxes no más, ya les pasamos, ah compatibles ad drawl18as tuor el rostré alud proyecto de chuva. Anja está aumentada, ahora estamos perdiendo toda la cocina y el procesal de nutrición que tenga filo, sustaining 6000A y sale cuidado tendusto ahora, Entwicklung lo cual piñono,летando y con respecto a la cocina casa siguiente de coca. Adorsión protegida, Enja entrante hizo su pergada al agua estrada que quita meter com alta concentración, Y ya está. Bueno, de momento yo creo que está bastante bien para el uso que se le podría dar a esta herramienta. Vamos a ver con este folio que tenemos aquí a mano, a ver si esto corta. Hombre, mejor que cortaba, sí que corta. Vamos a ver si aprovechamos un cachico más. Hombre, afeitar, afeitar esto podría llegar a afeitar, pero si no, sería un afeitado un poco vasto. Entonces, bueno, tiene un filo, para lo que es esta herramienta tiene un filo excepcional. Para el uso que se le puede llegar a dar yo no sé incluso si será un filo demasiado fino. Eso ya los expertos me lo dirán, lo hemos rematado con una mil de cerámica después de igualarlo el otro día con diamante. Y bueno, pues este es el resultado. Espero que os haya gustado el vídeo. Si pensaba hacer uno más corto, siento que haya quedado 20 minutazos. Es lo que hay. Esto es improvisado al final cuando me pongo a grabar sé cuando empiezo, pero no cuando acabo. Espero que os haya gustado y un abrazo muy fuerte a todos.